hola qué tal soy Joachim de nuevo aquí les vengo a presentar lo que es el cómo deben de subir sus documentos a la página de la naval y vamos a registrar los vamos a meter nuestros datos ya una vez estando dentro en el control de aspirantes vamos a darle aquí en documentos y aquí como pueden ver me faltan dos documentos los cuales voy a subir en este momento bueno aquí tenemos dos columnas subir documento y bajar documento le damos en subir lo buscamos en nuestra computadora y aquí está que es mi que es el certificado de estudios en pdf pesa menos de 400 kilobytes y ahora vamos con el recibo de pago que aquí lo tengo lo puedo subir en imagen o en pdf yo aquí escogí pdf lo voy a visualizar y aquí está este es mi recibo de pago le voy a dar en guardar muy bien y aquí ya está miren en la parte donde dice el estatus pendiente de revisar voy a bajar los documentos que ya había subido para cerciorarme de que ahí están este es el segundo y el tercero que es la fotografía aquí me la está mostrando aquí en la parte derecha ahora me voy a cómo es cómo deben ustedes generar el pago le van a dar aquí y aquí está su recibo de pago se ha generado ahora voy a descargarlo y aquí está mire este es el que se va a imprimir y se va a llevar a vanamex para hacer el pago correspondiente y eso sería todo bueno hasta el próximo vídeo hasta pronto